Y nunca le fallaré a este pueblo venezolano. El mandatario de los venezolanos, Nicolás Maduro, que pregunta y se autodefine como un obrero, él fue conductor de bus, dista mucho de serio. Nuestra periodista, Yasmín Velasco, hizo la lista de los grandes y costosos lujos de los que goza, como trajes muy finos, aviones, escoltas, joyas y gustos musicales que no tiene ningún otro asalariado en el vecino país. Superbigote, me lo regaló un jefe de Estado. Es el regalo de mi familia, para que lo proteja usted, úselo. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido. El 14 de febrero de este 2022, Maduro lució este reloj durante la despedida de un diplomático, lo que desató una vez más la furia en una Venezuela devorada por el hambre y paupérrimos sueldos. La pieza pasa a formar parte de su lujosa colección, entre las que figurarían accesorios desde 10 mil dólares y hasta un regalo del fallecido futbolista Diego Maradona, cuyo valor asciende a 35 mil dólares. Ha sido el verdugo de su tipo de compañeros. ¿Cómo? O sea, si él era fila del metro de Caracas, ¿cómo a sus propios compañeros de trabajo los va a tener ganando 8 dólares? Es una pequeña burguesía roja que se formó a costillas del empobrecimiento de una nación. Si ves la opulencia en la que se vive, desde Miraflores y la gente que está alrededor de la presidencia de la república, de él y su familia, ves que no se compagina con lo miserable que vive el resto del país. En Venezuela vamos a tener una Navidad feliz, brillante, llena de luces y coloridos. Pero ¿cuánto gana Maduro? Es posible que con su salario costee fiestas, trajes o joyas. Son regalos de sus amigos y sobre todo, ¿qué tanto de obrero tiene? Consultamos al economista Henkel García. Aquí realmente ganan lo que les dé la gana, literalmente, lo que ellos tengan de bien porque no hay instancias de contrapeso. Según lo estipula la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilación, el sueldo de un presidente sería el equivalente a 12 salarios mínimos, es decir, 336 dólares, si tomamos en cuenta el reciente aumento salarial. De ahí para abajo tú no tienes idea porque este tipo de regímenes precisamente son de extracción de riqueza. Soy el mismo muchacho que ustedes van a ver, el hijo de Chávez, que una vez lo descubrí y jamás lo abandoné y no lo voy a abandonar jamás porque yo nunca le fallaré a su memoria y nunca le fallaré a este pueblo venezolano. La gente le lanza besos y es el acompañamiento popular que se realiza justamente a esta jornada. ¿Acaso Maduro intenta imitar el estilo de vida del llamado presidente más pobre del mundo, José Mujica, ocultando su verdadera vida? Yo no hago una apología de la pobreza, ni de que el mundo tiene que volver a la época de las cavernas, ni nada por el estilo. El socialismo es bueno para uno, pero no para otros. Bueno para los que gobiernan, pero no bueno para todos los trabajadores. Estoy contra la frivolidad y contra la tontería. Eso es otra cosa. Maduro no pasa inadvertido cuando en televisión o redes muestra dos anillos de oro, uno de los cuales luce una esmeralda que entra en la categoría de joyería de alto valor, piedra que adoran las estrellas del espectáculo como Ayelina Angioli o Julia Roberts. Salimos a la calle y le preguntamos al experto Carlos Chávez, presidente de la Asociación de Joyerías y Artesanos Joyeros. Mediante una fotografía o un video puede uno decir cuesta tanto? No, es muy difícil y en la esmeralda menos, porque la esmeralda no tiene digamos un aspecto de tasación económica en el mundo, es más de deseabilidad. Si es algún famoso, si es algún artista, si es algún personaje de la vida política muy influyente, pues eso toma una relevancia importantísima en el valor de las esmeraldas. Más allá de la imagen de redentor de los pobres y abandonados de Venezuela, Maduro gastó en prendas de vestir 8,8 millones de dólares en el 2014, según una investigación del diputado Carlos Berrizbeitia, cifra que se supone ha aumentado para este año 2022. Ulvina Cardoso, con 30 años en la sastrería colombiana, nos dice de qué va el valor de un traje de un presidente. El estatus, eso tiene un valor adicional, entonces puede valer un traje completo para hombre, por ejemplo, puede valer dos millones, tres millones de pesos. Según una investigación de la BBC del 2017, denominada Cuáles son los presidentes que más ganan y menos ganan en América Latina, Maduro tenía un sueldo de 4.068 dólares. Pero para el político pasiano padrón, la cifra se queda corta, pues Maduro se ha dado lujos difíciles de alcanzar por un obrero. Exactamente, hoy es uno de los hombres más millonarios del mundo, sin duda alguna, tanto por el dinero y bienes que pueda estar en su nombre, a nombre de su esposa, la primera combatiente o primera dama, y por supuesto del grupo familiar y de los testaferros, al estilo de Alex Saab. ¿Pero por qué? Cuando la justicia no existe, cuando las sentencias todas son a favor del régimen, pues evidentemente la corrupción y el enriquecimiento pasan a ser la consecuencia inmediata. Estos son otros lujos que se le atribuyen a Maduro, el autodenominado presidente obrero. 17 de septiembre del año 2018, una cena en Estambul que se volvió viral en el restaurante del chef turco Salvae. Valor estimado, filetes de 850 libras esterlinas, 1.139 dólares y servicio de 5.000 libras, unos 6.900 dólares. Y lo recibí en mis manos para entregárselo a la república, porque le pertenece a la república. Pistola de Simón Bolívar, pieza que recibió como regalo Maduro. Pistola que regaló George Washington al libertador Simón Bolívar. Valor estimado, 1,8 millones de dólares. Recorrimos algunas calles de Caracas para preguntarle a la gente, ¿Maduro es un presidente obrero o un obrero millonario? No sea millonario porque ellos están muy bien. De obrero que tiene, nada, porque el obrero es el que está pasando más trabajo en este momento. Que especulen que sea millonario, eso es otra cosa. Siempre lo dice y fue un trabajador del metro de Caracas. Mientras sobre Maduro pesa una recompensa por 15 millones de dólares y se aspira que quienes lo rodean hablen para saber el alcance de la corrupción que presuntamente encabeza, los venezolanos siguen siendo parte de una marcada desigualdad económica y social del que parece no pueden escapar. Ni siquiera para comprar un cartón de huevo. Quiere acabar con la clase trabajadora, con la clase obrera que él dice. Aquí vamos, pues mira, ahí están mis compañeros de trabajo. Qué cosa la vida, ¿no? Ahí trabajé yo tantos años, en los años 90, en Metrobús era mi puesto de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!